La verdad que sí, muy contento. No caigo todavía en que hay un disco mío, pero sí, la verdad que sí. Nada, chocho con el resultado. Bueno, también estuviste haciendo presentaciones acá en la Ciudad de Resistencia, aprovechando el cierre del año a pleno, con mucha actividad. Sí, como que me puse las pilas y dije, tengo que sacar pecho. Y ahí empecé a preguntar a la gente, che, ¿te queda un lugarcito por ahí? Sí, 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 y bueno, por suerte, re macanúa la gente. Y nada, me hicieron un lugarcito acá. ¿Y el proceso de, bueno, de hacerlo, de crear, de hacer que nazca el pichón? ¿Qué tal fue todo el proceso? Bueno, porque grandes músicos que te acompañan son increíbles. ¿El proceso de armado de las canciones o el nacimiento de las canciones? No, el proceso de grabación. Habías comentado que son canciones que estaban... Claro, la tenías guardadas algunas. Sí, sí, 2018. Bueno, sí, mitad de año arrancamos con todo el armado y este año empezamos a grabar. Y el armado fue, nada, un proceso re lindo. Igual que todos los procesos que fuimos viviendo, digamos, yo nunca estuve en una instancia de grabación, por ejemplo. Mi primera experiencia. Y nada, aprendí un montón. Hubieron una que otra frustraciones también por ahí por no poder concretar algo que uno está queriendo hacer, digamos. Pero todo tiene solución. ¿Pasa que en el estudio vos, antes de llegar al estudio, tenés una imagen de lo que querés? Pero en el proceso se va transformando y tiene otra imagen. ¿Por ahí pasa esto lo que nos decís, que no termina siendo lo que uno quería o capaz que es diferente a lo que vos querías o lo que veías? No, yo la frustración la viví por mi lado de no poder, qué sé yo. Habían cosas que tenía que grabar y no me salían. Y no me salían, y no me salían, y no me salían, y me frustraba, me enojaba, me enojaba, me enojaba. Bueno, paraba un rato, salía, me calmaba y nada, entraba de vuelta y la hacía otra vez. Y bueno, se sacó lo mejor que se pudo hacer. Pero sí, no, respecto a lo que es, o sea, la idea que uno tiene y el producto final, yo creo que en mi caso superó las expectativas, digamos. Yo tenía una idea de cómo sonaba todo y cuando lo escuché bien en el estudio, pues otra cosa. Genial. ¿Grabamos todos juntos o, porque también hay músicos que están en otras provincias? Sí, no, grabamos todos por separado. Todo por separado, o también más difícil. Vista por petro, ver los tiempos de cada uno también, ¿viste? Y Nori era la que estaba, la violinista, que estudia y vive en Santa Fe. Así que nada, la metimos yo primero, que grabé su parte y después se vaya. En base ahí, la primera que hizo. Claro, pero digamos que eso también es un poco lo que nos dejó la pandemia, porque en la pandemia veíamos como músicos armaban discos, se juntaban hacia sesiones y cada uno lo grababa por su lado. Después un sonidista lo ensamblaba a todos. Digamos que eso es un poquito también de lo que nos pasó, ¿no? Claro, sí, se podría hacer también. El tema es que hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de, por ejemplo, entre un micrófono y otro micrófono hay diferencia. Entonces, si uno graba con este allá en Santa Fe y otro graba con este acá en Corrientes, y se va a notar la diferencia. La idea es justamente que no se note, ¿no? Ya que lo podemos hacer lo más casi perfecto, hay que aprovechar. Muy minucioso, Gustavo, con los detalles. Y un poquito. Sí, estuve ahí con unas cosas un buen rato. Me tuvieron mucha paciencia, por suerte. Un saludo a Ramiro Berentz, que es el que se encargó de grabar todo. Y me tuve una cantidad de paciencia. Bueno, también la fanfarria, ¿cuántos son? ¿Cuántos integrantes en total? En total somos nueve. Nueve, sí, claro. Es como... Son bastantes. Son un montón. Entramos en febrero, salimos en noviembre. Claro. Así que, nada, un buen laburo. Mucho tiempo. Y ahora ya de carita al verano se viene a dar de difusión a este disco, ¿no? Sí, sí. Arrancamos ahí con la movida. Y nada, vamos a tomarnos un descansito en vacaciones, un ratito. Claro. Para parar y que nada, que vaya el pichón que huele, digamos, ¿no? Que vaya ahí de oreja en oreja. Me encanta. Bueno, también estuvieron sumándose también cantantes de Chaco. También estuvieron colabrando en lo que es el primer álbum, el primer disco. Sí. Romina Belver agregó ahí unas voces. Se metió en unos coros en lo que yo no tenía pensado, pero la escuché y le dije, anda, grabá eso. Y grababa y grababa. Ella terminó colaborando en una cantidad de canciones y ella estaba en dos. Genial. Así que nada, re bien. Bien. Bueno, son las cosas del estudio, ¿no? Claro. Que se van encontrando. Sí, mientras uno pueda aprovechar, tenés que aprovechar ese ratito. Ya sacaste la guitarra, ya estamos para... Ya nos conectamos. Ya nos conectamos. Bueno, estábamos hablando de todo lo que fue este último tiempo, de la última vez que te vimos. Ya presentaste, bueno, hiciste un adelanto con tres canciones. Sí. ¿Cómo fue la repercusión? ¿Cómo lo viste? Y bien, para mí bastante bien. Mucha gente me comentaba que compartía mis canciones o qué sé yo, hay gente en Córdoba. Soy una amiga. Ana, te mando un saludo. Ana, Ana también. Sí, ella está ahí. Somos buenas, Ana. Está haciendo un asado y comparte la canción, escucha ahí con su gente. También, bueno, familiares en Entre Ríos y demás. ¿Sabes cómo? Está teniendo una linda repercusión. Me están haciendo difusión ahí. Ah, genial. Amigos y parientes. Sí, ha sido muy lindo. Así que la devolución que estuviste teniendo fue muy positiva. Y hoy, a partir de la mañana, se lanzó el álbum. Sí, ayer a la... Hoy, cero cero, digamos. Ah, ok. Yo me estaba queriendo quedara despierto a escuchar a ver si subía y no, me dormí. Ah, ansiedad a pleno. Sí, un poquito. Bueno, y también estabas comentando que vas a tener una presentación, bueno, cierre de año, la fanfarra completa. Casi. ¿Casi completa? Sí, nos falta Guido Peruca, el bajista, contra bajista, pero bueno, lo demás vamos a estar y nada, lo vamos a tener Guido en nuestros corazones. Bueno. Sí, pero bueno, 23 de diciembre, semana que viene, viernes, el nido, el nido, está por Rioja, casi llegando al puerto, trabaja el colectivo, ah, creo que no hay más parada ahí, ¿eh? Bueno, no sé. No, no tengo idea. Ah, las ansias bastían, creo. Bueno, cuestión es que está ahí, puerto, media cuadra nomás, y llegamos, nido, centro cultural de corrientes y van a poder ir ahí disfrutar. Sí, si no es última, mandamos ubicación. Pueden seguirte en las redes y ahí preguntarte, che, Augusto, ¿dónde estás? ¿Dónde van a tocar? Sí, sí, le voy a contestar. Bueno, si podés, ahora, ¿debustarnos con alguna canción? Bueno, vamos a ir con una canción que dijo Lima recién. A ver. Lo que somos. Los días parecen más largos. La luz un poco tenue se volvió, algunos colores le faltan hoy a mi habitación. La luz un poco tenue se volvió, algunos colores le faltan hoy a mi habitación. La luz un poco tenue se volvió, algunos colores le faltan hoy a mi habitación. Lo escucho pasar. Lo escucho pasar. Lo escucho pasar. Lo escucho pasar. La armonía se perdió en un laberinto De compases monocromáticos La regularidad ya no está El color de mi canción ya no está Una melodía loca y sin sentido queda Figuras de colores anotadas al azar En una hoja en blanco Sin saber cómo sonar Es lo que somos Lo que nos queda ser por hoy Es lo que somos Por hoy Es lo que nos queda ser por hoy A gusto para próximamente No sé qué se viene próximamente Hoy salió pichón Hoy salió pichón Hoy salió pichón Y tenemos la fecha del 23 Después veremos Estamos planeando una girita por el interior de corriente También Pero bueno Vamos a decirnos los tiempos